La información que merece debate, los acontecimientos del mundo deportivo serán llevados a ustedes por verdaderos profesionales de la crónica. Desde ahora, abriendo el juego. Bien, estamos de regreso con más en esta mañana, abriendo el juego por Ultra 93.7, la 103.1 desde Santiago y las 14 provincias de la región norte de Osibao, Ultra 96.9, la vega Jarabacoa Manabao y Ultra 106.7 desde Baní para toda la región sur del país en este miércoles 1 de marzo año 2023. Y ya están por aquí y saludamos por partida triple. Bien, Ernesto Araujo Pueyo, Ricardo Alberto Rodríguez Mella y Natacha Carolina Peña. Buenos días. Perdón, Minaya, no, porque después que tú das el nombre completo de los tres, yo tengo que dar tu nombre completo. Buen día, Juan Desiderio Minaya Paulino. Sí, señor. ¿Usted está bien? Sí, señor. ¿Se siente bien? Sí, señor. ¿Con salud? Sí, señor. ¿Feliz? Sí, señor. ¿Pleno? Claro que sí. Qué bueno. Arrancó marzo, se acabó el relajo. Oficialmente, entramos en el mes donde inicia el Clásico Mundial de Béisbol. Yo no recuerdo de los últimos clásicos, por cierto, son los últimos dos que yo más de cerca los he vivido porque he tenido la oportunidad de ir. Que se hagan las expectativas que se ha hecho para este clásico. Claro que en el 13 las redes sociales no son las del 23. Eso cambia totalmente el sentido de palpar lo que la gente siente con relación al Clásico. Pero gente de alrededor, fanáticos, la estructura del equipo, el tema del uniforme, finalmente ya yo creo que a esta altura del juego es muy difícil que alguien se baje. ¿Quién sabe? Al menos que no pase algo porque los muchachos están jugando en campo de entrenamiento y pudieran pasar cosas. Pero es difícil que hoy, primero de marzo, ya diga a alguien, bueno, yo me voy a bajar o que el equipo le diga, mira, bájate. Pero la realidad es que yo no recuerdo un torneo, llámese como se llame, que tenga las expectativas que está acumulando este clásico que arranca la semana que viene. Saludos, bien, buenos días y a Natacha también. Sí, buenos días para todos. Hoy miércoles primero de marzo, la gracia de Dios que nos permite estar aquí nueva vez. Y efectivamente ya estamos en Clásico Mundial. Nosotros a partir de esta fecha arrancamos con una sección que se llama Abriendo el Clásico. Todos los días vamos a estar dando la información. De por sí uno lo hace de manera natural, pero sí arranca la cuenta regresiva. Para a partir del próximo viernes, nosotros vamos a estar en vivo en Miami para hacer el programa el día antes del Clásico con todos ustedes. Incluso vamos a tener una edición donde la gente podrá participar y podemos vernos. La gente que está en los Estados Unidos podrá acercarse al área en el cual vamos a estar grabando y mandando contenido desde allá para acá. Y por supuesto para toda la comunidad dominicana y más allá. Yo creo que el Clásico abre sus brazos al mundo del béisbol. Y tú sabes que yo hasta que no lleguen a Miami y el roster ya se cierre a que, ok, este es roto del día. Yo soy medio escéptico con los nombres que se queden, que se mantengan en el evento. ¿Por qué? Te pongo un ejemplo perfecto. Gavin Lux, norteamericano, jugando para el equipo de los Ángeles Dodgers. Se leccionó, fuera por el resto de la temporada. Pero no te vayas más lejos. Juan Soto, antes de ayer, hace un swing. Pantorrilla y izquierda, deja de jugar antes de ayer y ayer. Oye, la inversión de cualquier equipo está en esos muchachos. Entonces, cuando viene a ver, se le tropea el calendario de preparación a X pelotero y se complica su entrada o su inclusión en ese roster del equipo al cual pertenezca para el Clásico. Por tanto, no coman ansias. Vamos a seguir haciendo una Genki-Dama. Vamos a seguir haciendo una Genki-Dama para todos. Para que no se nos lesione ninguno de nuestros muchachos y todos vayan contentos y felices al Clásico Mundial. Hay un cambio que hacer en el Clásico. Gregory Soto no se ha ido todavía. Tiene un tema aquí de visado. Se mantiene acá. Por tanto, hay que hacer un cambio ahí en el roster para incluir a algún otro lanzador. Eso pasaba más antes. El tema de los peloteros y problemas de visado para viajar a Estados Unidos. Eso ha ido disminuyendo. Ha ido cambiando. En un momento hay un grupo que siempre o se iba muy tarde o no se iba. Y el visado de trabajo es más complicado. Damos los buenos días a la miembro de ESPN que viene de vez en cuando a este programa, Natasha Peña. Buenos días. De vez en cuando, lunes, miércoles y viernes. Buenos días. Eso que ustedes decían de los visados, eso era normalísimo en los noventas. Y pasaba mucho con lanzadores que siempre son y cachas que son los que están dados a reportarse primero en los campos de entrenamientos. Y ahí con lo que dice Bian, el caso de Gavin Lux con los Dodgers. Entonces, oye, todo se acaba en un segundo. Tú te pasas una temporada muerta entera porque él era segunda base. El plan de los Dodgers era como se fue a Trattorner y no firmaron a nadie en la agencia libre. ¿Cómo la posición que tú vives? Entregarle a la posición. Yo estaba leyendo hace par de semanas de que él se pasó literalmente todo el invierno en Los Ángeles, entrenando con un coach de infil para estar listo para la posición. Y mira como en un juego, empezando los juegos de campo de entrenamiento de la Liga de la Toronja, de la Liga del Cactus, se queda afuera. Corriendo de segunda parte, tercera. Exactamente. Se dobló un tobillo. O sea que todavía hay que tenerlo ahí en oración todo. Y fue algo que se vivió también con el Mundial. Cuando ya estábamos en la fase final de que las ligas terminaran su calendario para que los jugadores ya se congregaran con sus equipos e irse a Qatar, pasaron lesiones que, bueno, la de Benzema pasó prácticamente ya empezándose ya los equipos a irse a sus respectivos campamentos. ¿Sabe quién se lesionó el año pasado? No, se lesionó el Clásico pasado antes de iniciar el Clásico, días antes, Starling Marte. En los entrenamientos del Clásico Mundial en Bradenton, ¿sí? En Bradenton, en Bradenton, Florida. Se lastimó a Starling, doblando de segunda para tercera, se le complicó un tema y no pudo empezar el Clásico, por eso juega Gregory Polanco como titular. Y Gregory fue el mejor bateador que tuvo República Dominicana. Me recuerdo, bateó como 587. Bateó muchísimo Gregory y se ganó la titularidad luego de ahí no lo pudieron sentar, eso le pasó a Marte. Porque también... Es lamentable, pero también una época en la cual esos jugadores tienen meses sin ponerse con el día a día que te requiere prepararte para una temporada. Y aunque tú entrenes y te mantengas bien físicamente, porque eso cambió literalmente, el pelotero de los 80 y de los 90 en temporada muerte era muy difícil que trabajara. Claro. El pelotero de 80 y 90 estaba hecho de otra cosa y era otra vida. Y era otro deporte. Y ahora el pelotero entrena y llega bien físicamente. El tema es que no es lo mismo entrenar que jugar. Claro. Ahí es que vienen las lesiones. Tú doblando de primera para segunda, haciendo un swing, haciendo un tiro a tercera. Ahí es que viene el tema porque los campos de entrenamiento literalmente son para entrenar paulatinamente. Aunque... Para ser para 162 juegos. Exactamente. Y mira, que hay una corriente de pensamiento y se dio el año pasado con las negociaciones entre el pacto colectivo, entre el sindicato y grandes líneas, de que deben de recortar los entrenamientos. Porque es que el sprint training era de hace 50, 70, 80 años. Incluso data del año 1917-18. Cuando se dan los primeros movimientos de poder llevar a los jugadores a que arranquen a entrenar un mes y medio, dos meses antes de la temporada. Porque los jugadores literalmente cobraban por jugar desde abril hasta septiembre. Los dos se van ampliando hasta octubre. Y jugaban y luego trabajaban. Literalmente en factorías, en empresas totalmente divorciadas del beijol. Entonces, ¿qué pasaba? Llegaba el invierno, tenían que trabajar, no entrenaban en el invierno hasta que arrancan a llegar los mejores salarios y pueden dejar de trabajar en factorías. Tal cual. Eran muchos que eran zapateros, muchos que trabajaban en muelles. Buscándosela literalmente. Porque no se ganaba dinero en el beijol. Hasta no se ganaba. Hasta cortadores de leña. No, es que tú... ¿Quién cambia eso es Beirut? Sí. Beirut empieza a ganar dinero. Es que tú no vivías de ese atleta. Claro. Eso era un hobby, por ponerlo de una forma. Legal. Y ahí es que cambia el asunto. A partir de ese punto, entonces comienzan a... No, no, no te pongas a trabajar en el invierno. Vamos a cuidar. Mira, te voy a pagar mejor para que tú no te hagas que trabajar en el invierno. Y de ahí es que viene saliendo. Pero ya hoy, Juan Soto, Mike Trout y los peloteros de Grandes Ligas, usted los va entrenando todo el invierno. Sí. Se dedican a entrenarse. Ya cuando llegan a este punto, por eso es que pueden estar ready. Sí, sí. Y aguantarte un calendario... Tan largo. Tan largo, porque es una locura. 162 juegos, es una locura. Para mí es muy largo, pero eso tiene también un porqué, un tema económico. Por cierto, ayer debutó Fernando Tatis Jr., jugó pretemporada, tomó dos turnos, cogió una base por bola, y se robó una base. Sí. Se robó una base, y habló luego de... Y le preguntaron si le afectaban los abucheos, porque ya empezaron a pasar. Por ligero ayer. Mal. Por ligero. Sí, pero va a pasar. En la temporada. Un juego contra los Dodgers, tú vas a ver. Sí, claro, cuando visite esas franquicias, que son franquicias con fanáticos hostiles. Es normal, porque es que él es muy popular. Muy popular. Excesivamente, incluyendo... Bueno, ¿cuál es el pelotero más popular de la Liga? Hasta la suspensión debía ser Fernando. Porque Trout es el mejor, pero no obligatoriamente Trout es el... Yo no sé si es el más popular, aún siendo el mejor. No, yo no lo creo. No, no tiene sentido. Pero luego de que Tatis... Aaron Josh tiene que estar ahí. Sí. Un tipo que no tiene que estar a rechazo. Y juega en Nueva York. Sí. Pero él no es un tipo hype. No, no, no un hype. No, no. Es un pelotero gringo. Él hace su trabajo. Pelotero gringo, pero Tatis, la característica que tenía se convirtió en el pelotero más popular. Además, Fernando es muy electrizante. Y a la gente le gusta el pelotero que se tira de cabeza y se ensucia. Y hace... Y baila. Hace una ademana y hace una... Parece una bailarina a veces. Y además de que aparte de él, tiene un swing natural. Natural. Dudo que le baje la adrenalina, como dijeron algunos, como el equipo. ¿Cómo adrenalina? O sea, hay que derrobar base, que se tire. No, hace mucho que lo dejen jugar pelota. Claro, que el pelotero que le pagan 300 millones de dólares, le dicen, mira, ten cuidado tirándote en la base. Pero que lo dejen jugar pelota. Que la pelota lo que necesita es jugadores como Tatis. Hay que hacer la pausa comercial. Ya para acá venimos a jugar el Clásico Mundial. Esta madrugada salió Shohei Otani hasta Japón. Para la semana que viene, literalmente en una semana, estará tirando el partido primero del equipo de Japón en el Clásico. Ya inicia el próximo miércoles. Quédese ahí. Usted no se mueva.